Con una misiva en temas concernientes a ambiente, tecnología y comunicaciones, minas y energías, Departamento Nacional de Planeación, Comercio Internacional, Transporte y Seguridad Alimentaria, el gobierno de Petro le presentó 10 alertas tempranas al gobierno de Iván Duque. Nos preocupa temas de minas de carbón que quieren entregar en el Cesar, nos preocupan temas como lo que está sucediendo en el Ministerio de las TICS, donde quieren aumentar el espectro por 20 años a empresas privadas, mejor no menciono las empresas para no herir sus actividades. Ante esta alerta, el coordinador de Empalme de Iván Duque, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, contestó con una carta de 40 páginas, entre las que se encuentra el polémico caso del cambio a los estatutos del gobierno corporativo de Ecopetrol, con el cambio a la Junta Directiva de 2 a 4 años. La aplicación de las buenas prácticas de gobernanza contribuye no solo al fortalecimiento de la gestión operativa de nuestras compañías, sino también es fundamental para la generación de mayor valor económico y social. Pero estas respuestas no fueron satisfactorias para el gobierno Petro, quien pide suspender o frenar las contrataciones que se adelantan con las minas de carbón de la Jagua de Ibirico y Carenturitas en el departamento del Cesar. Nos preocupan las cosas que están sucediendo en la unidad del riesgo, contratos, vigencias futuras. Nos preocupan los OCATs que están haciendo hoy en el Caribe para dejar más de un billón de pesos, digamos, amarrados. Nos preocupa OCATs que están haciendo, COMPES que están haciendo en los llanos occidentales por 5 billones. Además de aplazar la adjudicación de la ADMega Proyecto Ruta Fluvial G5 del Canal del Dique, hasta tanto no sean escuchadas las comunidades. En el tema de los 3.1 billones que licitó el Ministerio de Transporte a través de la ANICOR Magdalena para hacer unos estudios medioambientales o unas acomodaciones ambientales en el Canal del Dique, que no es ni siquiera el Canal del Dique, se presentó una sola empresa en la propuesta, se presentó SACIR, que es una empresa, a nuestro juicio, bastante cuestionada. Y lo que más le causa angustia al gobierno Petro es el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Emiratos Árabes, pues se negocia en tiempo récord. Gracias por ver el video.